¡Fuebello! 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 No me hagas así, si se espera, es verdad Pero yo voy a llegar aquí que suele igual, regalarse su plan, un señor liberal, a Maraguay, a Maraguay. Si te tengo un sillón, querer robar, el reto de que salen a trabajar, yo lo voy a hacer todo de mí, sin pelear, a Maraguay. Queremos una democracia real, república, laica, justicia, social, que pide el sol, la identidad. El rey, los arreglos, ciencias, dolor y sanidad, sin embargo, no se habla de la esperidad, lo que suele igual, a Maraguay, a Maraguay, a Maraguay, a Maraguay. Es por eso que no nos representáis, los abéis de vuestros años aferráis, los rejitos por la ley, en el lograr, a Maraguay, a Maraguay. ¡Queremos una democracia real, república, laica, justicia, social, que pide el sol, la identidad! ¡Queremos una democracia real, república, laica, justicia, social, que pide el sol, la identidad! ¡Queremos una democracia real, república, laica, justicia, social, que pide el sol, la identidad!